Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, yo soy Sergio Navas, me podéis encontrar en Twitter por arroba esnavas10 y bueno chicos, en este vídeo vamos a hacer un review a una powerbank, una batería de estas extraíbles que nos va a ayudar a, pues, tener más autonomía de batería en nuestros smartphones que falta nos hace, creo yo, ¿no? Y además vamos a complementar este vídeo con una serie de consejos, creo que bastante útiles, para que no se os estropee la batería de vuestro dispositivo al utilizar esta o cualquier powerbank. Dicho esto, ¡comenzamos! La powerbank que hoy vamos a analizar es de la casa Wallio y es el modelo Hippo 6000. Este 6000 no es un capricho, no es un número al azar, sino que esta powerbank, esta batería portable es de 6000 mAh. Muchos se os preguntarán, ¿y esto para qué sirve? Pues esto te lo metes tú en el bolsillo, en el bolso, donde quieras y al final del día cuando no tengas batería en tu dispositivo, oye, pues lo enchufas aquí y se va a cargar tu dispositivo muy, muy fácilmente, chicos. Deciros que tenemos para ello dos salidas USB. USB convencional. Una es de un amperio, es para cargar los smartphones, cualquier smartphone del mercado. La otra salida es de 2,1 amperios y es para cargar las tablets. Deciros que también tenemos un conector micro USB, este ya es de entrada y es para cargar esta batería. También, chicos, el método de activación es bastante chulo, bastante cool. Es así como de diseño. Como veis, este Wallio es bastante bonito. La verdad es que a mí me gusta la estética bastante. Y además, tiene el encendido de esta manera. Hacemos un gesto de izquierda a derecha en esta zona táctil y se encienden estos LEDs. De tal manera que los LEDs nos indicarían la carga que tiene esta power bank. También deciros, chicos, que para desactivarlo hacemos el mismo gesto y lo apagamos. Cosas curiosas. Este dispositivo tiene una linterna. Fijaros, sí, está bastante bien. Yo por la noche soy el último en acostarme siempre. Y bueno, pues siempre utilizo la linterna del móvil para llegar a la cama y no molestar a nadie encendiendo las luces, ¿no? Pues bueno, ahora utilizo esta power bank y la verdad es que funciona muy bien. Uy, está bastante bien. Un detalle bastante interesante que tenga linterna. Chicos, seguramente os preguntaréis cuántas cargas puedo hacer a mi iPhone con este dispositivo. Tres, lo tengo comprobadísimo. ¿Cuántas cargas puedo hacer a un Android tope de gama con una batería potente como el Samsung Galaxy S5, por ejemplo? Pues podéis hacer dos cargas sin ningún tipo de problemas. Y si quieres cargar una tablet, aquí ya es otra cosa. Porque la verdad es que como las tablets tienen más batería de la que esta power bank tiene, lo cierto es que no podríamos hacer una carga completa. Eso sí, si estamos apurados, pues podríamos, pues al final, cargar un poquillo. ¿De acuerdo, chicos? Tenemos la posibilidad, pero no podemos hacer una carga completa de una tablet. Bueno, chicos, como os he prometido al principio y ya sabéis que lo prometido es deuda, os voy a dar una serie de consejos muy útiles, muy simples y muy prácticos para que podáis utilizar, pues cualquier power bank, esta o la que vosotros tengáis a mano, para cargar vuestro dispositivo de una forma bastante segura para no descalibrar ni estropear la batería de vuestros dispositivos. Utilizar diferentes fuentes de carga es malo, ¿de acuerdo? Porque cada una carga una velocidad diferente en función de los miliamperios hora o de la intensidad que entregue en ese momento. De tal manera, pues que al final, si cargáis el smartphone desde el ordenador, se va a cargar a 500 miliamperios hora. Sin embargo, si lo cargáis desde el enchufe original de la pared, lo vais a cargar a 1 amperio hora. Bueno, fuera de tecnicismos, lo cierto es que esto influye en el tiempo, la velocidad de carga de nuestro dispositivo. Desde el ordenador se cargará más lento, desde la pared se cargará más rápido. Esto no es malo, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que si cargáis el 50% desde el ordenador y el otro 50% desde la pared, vais a descalibrar vuestra batería. Lo mismo pasaría con este dispositivo. Por lo tanto, lo recomendable es cuando utilizo una power bank. Yo recomiendo que utilicéis una power bank que cuando tengáis poca batería, menos del 30%, conectéis vuestra power bank a vuestro smartphone para cargarlo. Y sobre todo, muy importante, que los dejéis hasta el 100%. Por lo que os he dicho antes, si cargáis desde el 30% hasta el 70% con la power bank y luego os vais al enchufe de pared, pues como son cargas diferentes, aunque la diferencia sea muy ligera, lo cierto es que vais a descalibrar vuestra batería. Y esto puede repercutir en que se estropee. Yo os aconsejo, cuando conectéis la power bank, que se carga hasta el 100%, 100%. Y podéis utilizar el dispositivo mientras se está cargando, no hay ningún problema. Si seguís estos sencillísimos consejos, seguramente vuestro smartphone va a tener una autonomía y una longevidad de batería, espero que bastante larga. Chicos, este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, sabéis que podéis apoyarnos y demostrarlo con un buen me gusta. Y nada, que nos vemos en un próximo vídeo. Y en eisanacot.net. ¡Chao! ¡Suscríbete!